Buenas tardes familia bonita Bueno, hoy es martes, os dejaré por aquí la fecha porque no me acuerdo, 26 creo que es de septiembre y nada, estoy un poquito enfadada porque llevo más de media hora editando un vídeo de mi favorito de maquillaje, Logos que es este maquillaje que me he hecho, que me he hecho esta mañana, que lo grabé esta mañana y el editor de vídeo salta error inesperado, tenía ya el vídeo, le faltaba nada para terminar la edición no sé lo que le ha pasado, me he tenido que meter con mi cuenta Google ahora el proyecto y todos los proyectos que tenía ahí se me han eliminado a ver si tú contigo estoy enfadada, contigo y nada, menos más que tengo toda la tarjeta de memoria, tengo los clips de haberlo grabado pero claro, me da coraje porque está más de media hora o casi tres cuartos de hora liado con un proyecto y al final, hola, se ha eliminado así que nada, y luego para cuelmo, al grabar, he visto que me faltaba como he hecho esta parte digo, ¿qué he hecho Carmela? ¿qué has hecho esta mañana? ¿has grabado el vídeo? en fin, que nada, que voy a recoger al niño y hoy tenemos pasta para comer hemos estado en Mercadona comprando cuatro cosillas que no hacían falta pero no lo he grabado, ya están los turrones en Mercadona, ¿what? ¿Mercadona qué? si estamos en septiembre, al final, sí, estamos a final de septiembre pero todavía no pega la Navidad en fin, cada vez nos precipitamos más cada vez nos quieren incitar a consumir antes pues nada, que hoy pelo rizadito que me voy a recoger al peque y luego nos vemos me gusta irme con tiempo porque si no, no hay forma de poder aparcar en el instituto, ¿sabéis? en Muerta, y aún así, no voy tempranito y aún así, luego, también cuesta el trabajillo en contra de aparcamiento y pongo aquí una mejilla no sé si me veis bien aquí está el bolso me voy a poner esa chica que me voy a poner el peque, ¿vale? bueno, me veis aquí dándole otra vuelta otra vez a esta habitación y voy a utilizar este velcro porque tengo las cortinas que van con velcro y ya se ha puesto como muy antiguillo y ya no pega así que los voy a sustituir por este para que no se queden así de mal, ¿vale? así que eso es lo que voy a hacer ahora poner el velcro a ver qué tal queda si funciona el invento o no funciona mira, ha quedado fenomenal con esa cinta adhesiva así que cortinitas ya están arregladas buenos días, familia bonita bueno el blog hay una mezcla de días la verdad es que estamos ocupadas grabando otros vídeos novedades de Mercadona y otras cosillas y luego también, pues, otras cosas que tengo que hacer y demás y entonces pues he ido grabando poquito a poco, cuatro cosillas dependiendo del día, ¿vale? hoy, como he dicho, 28 de septiembre vamos a ir a comprar cuatro cosillas que nos hacen falta para el fin de semana para no tener que mañana ah, no, hoy es jueves, ¿no? para no tener que mañana viernes y el sábado hemos comprado cuatro cosillas para echar el fin de semana y demás y nada, vamos hoy hoy al Mercadona, ¿vale? porque normalmente nos gusta comprar la comida grande en Carrefour y luego las cosas así más específicas que nos gustan más como ya sabéis porque os he enseñado más veces la compra pues la hacemos en Mercadona pero hoy mi marido quería comprar su colonia allí y sus cosillas yo también digo, no, yo me aprovecho también compro cosillas más específicas que compro allí y nada, eso es lo que vamos a hacer vamos a ir a comprar a Mercadona cuatro cosillas así que si os apetece ahora os enseño a la compra las cosillas que compremos ¡ay, qué calor! bueno, ya estamos en la casita hemos comprado cuatro cosas no, que no hemos gastado sesenta y tantos euros en compra bueno no sé si enseñar bueno, voy a empezar he comprado este tónico con vitamina C que es novedad que lleva a mi supermercado Mercadona llegaba a una semanita o así que es un tónico facial con vitamina D y niacinamina me hacía falta ya un huele como a mandarinita así me hacía falta un tónico facial y me apetecía mucho probar este porque luego está también el otro verde que tiene árbol de té pero me gustaba más este luego hemos comprado un otro ambientador para los enchufes de la casa he comprado también este ambientador de varilla el chai que este huele muy bien huele muy bien muy bien sobre todo estos aromas pegan más ahora en invierno me gustan más así que este de varilla luego me he comprado esta colonia como el amor woman que yo la verdad esta no la había comprado nunca ya sabéis porque ya estaréis harta de ver esto en el supermercado porque es muy antiguo ¿no? este tipo de colonia pero yo esta nunca sé que es imita o que recuerda a la de amor amor de cacharel y bueno siempre la veo siempre hace mucho tiempo que la veo pero nunca me daba por comprarla pero las que había ahora en Mercadona no me gustaban en especial le digo no, pues las voy a probar que si no me gusta pues ya la descarto ¿vale? así que esta mi marido se ha comprado la que él siempre compra como tu fuerza que es su aroma siempre, siempre, siempre no le gusta cambiar luego hemos comprado este gel que nosotros lo utilizamos para llenar los dispensadores de jabón en vez de comprar el jabón de mano que te cuesta un euro y pico en ese bote compramos este litro y algo y esto trae más cantidad y rellenamos todos los dispensadores que tenemos de jabón hemos comprado también champú de este que se lava el pelo mi niño que tiene el pelo precioso un brillo que no vea pues con este es verdad que con qué champú que le compre siempre que sea adecuado y demás pues le queda un pelo precioso y luego hemos comprado este vinito de reserva para acompañar para comer el viernes por la noche así un poquito más especial yo no, yo no creo que tome vino porque no me sienta bien así que yo no lo creo luego Coca-Cola hemos comprado dos esta y otra que ya sabéis que eso es lo que tomo yo Coca-Cola cero sin cafeína aquí tenemos otro luego hemos cogido estos noodles de arroz que nos gustan mucho con un poquito de soja o si no con un poquito de aceite y lo especiamos con una gambita con unos champiñones esto está buenísimo y nos gusta mucho en casa más cositas pan integral 100% para los sandwich para los bocadillos y demás hemos comprado tomatitos para ensaladas que nos gustan mucho una servilletita esta que traen 100% que son suaves una cosa no sé si queréis que os ponga los precios de los productos por aquí yo es que nunca los suelo poner ya me decís si queréis que os ponga los precios o me ahorro el esfuerzo luego galletitas de estas para el niño que yo creo que estos no tienen aceite de palma tengo que tengo que mirarlo bien sin gafas no lo veo lo dejaré por aquí si tiene aceite de palma o no mi marido dice que no yo no no lo sé vale así que os dejaré por aquí si tiene aceite de palma o no luego hemos comprado salmón ya sabéis que el salmón yo lo compro en Mercadona que me gusta más este ha salido 7,94 vale para el viernes una pistita carbonara que nos gusta esta marca la marca Tarradella una hamburguesita de cerdo que esto sale no lo ponen aquí está no lo ponen bueno hamburguesita una pechuguita de pavo que dice que está reducido en sal luego hemos comprado esta ensaladilla de cangrejo que a mí me gusta mucho para mezclarla con una ensalada con lechuga me gusta mucho ponerle esto o me lo como solo dependiendo pero normalmente le pongo un poquito de ensalada y le pongo un poquito de esto y la verdad que queda la ensalada con más alegría y para mi madillo que le gusta esta es la diarusa a mí esta no me gusta yo esto no le veo que sepa ensaladilla rusa pero vamos a él si le gusta la compra para él me está quitando esto luego hemos comprado unas patatas que siempre vienen bien para cualquier cosita unos calabacines que el otro día hice una cremita de calabacines y me quedó riquísima riquísima la receta pensamos que es súper fácil que lleva calabacines cebolla patata caldo de pollo nata y quesito está riquísima y ya por último hemos comprado esta cuñita de queso tierno que hace mucho tiempo que no comprábamos queso porque a mí me encanta el queso me gusta muchísimo el queso pero dejé de comprarlo porque es que era exagerado el queso engorda muchísimo y yo no me como un triangulito yo me como tres o cuatro así que un quesito de este con un jamoncito serrano bueno y una copita de vinito blanco eso está buenísimo si no con una coca cola vayanme yo el vino ya sabéis que no que no me sienta muy bien pero bueno me duele lo con el estómago y demás que riquísimo el quesito pues ya está estas son mis compras ay hoy a ver lo que hago de comer a ver lo que hago de comer ah si hoy no me voy a complicar mucho la vida hoy porque estamos niños yo solo yo me voy a hacer estas alubias con tomate que me gustan muchísimo hace muchos años que que yo lo conozco yo me acuerdo de cuando yo era estudiante y las comía me gustan mucho 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 las ponen un poquito calentitas están riquísimas y a mí a mí mucho les gusta también la de esta la albóndiga de pollo también de mercadona también se las calienta un poquito le pongo al lado un poquito de arroz o le pongo con el cosillo al lado así que hoy yo me voy a complicar mucho esto es lo que vamos a comer mi niño y yo que paso están las latas para el día que dice que no tiene nada de cocinado que llega tarde a casa y demás uff pues ya está bueno tengo el pelo fatal porque me he duchado hasta mañana y me lo he dejado a su aire y se me queda que parezco que estoy loca pero bueno el maquillaje de hoy utilizando una paletita la W7 la Influence que es preciosa la de esta y voy a decir la ensalacilla y el labial nuevo número 3 de mercadona el nuevo de la colección morichina bueno y voy así bueno me falta me falta me falta voy con este mono así que este mono ya tiene tiempo es de y el cinturón en la tienda de chino el mono este tiene ya dos años y es de de corte inglés de la marca woman que a mi me encanta esa marca porque tiene una ropa muy bonita y de calidad este tiene ya dos años yo me acuerdo que el primer año me lo ponía un montón porque es que es súper cómodo es muy cómodo al llevar lo que es un poquito más incómodo cuando tienes que ir al baño que la tienes casi desnuda entera pero luego es súper cómodo llevar el súper fresquito y parar para esta temperatura que tampoco hace mucho calor todavía ya no hace tanta calor y tampoco hace frío va muy bien y luego este collar que tiene ya mucho tiempo los pendientes en fin me quitan las pulsegas y ya está y esto es que he estado mirando una barra de labios que hay de las nuevas que han sacado otra que ha salido nueva una colección que tiene fija mercadona pues el número 11 creo que esperamos que yo de estas que tengo mucho yo soy mucho de este tipo de color pues nada chicas voy a organizar guardar todo esto y luego ya nos vemos muchas gracias por la aceptación que está teniendo los blogs hola otra vez nos vemos ahora voy a colocar las cositas sorpresa está ahí en mi frigorífico bueno voy a seguir colocando las cositas aquí los huequecitos que tengo la pisita el quesito bueno ya nos vemos chao bueno voy a a poner estos ambientadores este lo voy a poner en el cuarto de baño y este no sé si ponerlo en mi habitación para que huela bien porque lo iba a poner en mi tocador pero como en mi tocador tengo ahora la ventana abierta que es un pedazo de ventana grande porque hace mucho calor se va a perder el aroma así que creo que lo voy a poner en un sitio que esté cerrado no sé si aquí si en el baño o en mi habitación así que voy a a colocarlo a mí estos ambientadores me gustan mucho lo que pasa que cuando ya llega un tiempo no sé si es que deja de oler o que tu olfato ya se acostumbra al olor así que no sé cuál es la razón pero deja de oler ahí esto viene esto viene esta barrita yo le quito la gomillita esta y la aprovecho para otra cosa y lo meto aquí al final lo he puesto aquí en la entrada aquí junto con con esta figurita porque aquí en la entrada tenía este que es de naranja y canela que lo compro en perfumería Esprimor y ya estaba terminado que irá productos acabados y nada pues aquí lo he puesto la entrada para que lo percibamos nada más entrar en la casa bueno como he llegado muy prontito al cole al instituto de horror pues voy a ir a un balsado de cocina porque estoy buscando cortinas nuevas porque los estuarios que tengo del uso se han ido bajando y estoy mirando unas cortinitas así nuevas bonitas para sustituirlo esta mañana he echado unos chines he visto uno que me ha gustado pero quiero seguir mirando y también quiero ir a Leroy Merlin a ver si aquí veo algunos más que me convenza pero en principio es uno que me gusta bastante voy a mirar en este balsado a ver si encuentro alguna también me guste porque ya mis stores tienen veintitantos años y ya tengo que renovarlos porque ya están fatales así que a eso me dispongo bueno bueno chicas aquí me veis en la tienda en el bazar chino estaba hablando con vosotras lo que pasa que como había música en la tienda me salta el copyright aquí en youtube así que lo que estaba diciendo básicamente que voy buscando una cortina que sea blanca o que tenga muy poquito detalle decorativo si es lisa mejor y que tampoco sea muy transparente vale quiero que me dé un poquito de intimidad en la ventana y no me vea el vecino entonces estaba viendo aquí unas cuantas pero la mayoría era muy finita era más bien tipo de visillo y y por eso estaba mirando una u otra y nada en principio la quiero en un colorcito blanco o un crudito así que no sea blanco blanco y nada esta por ejemplo que hay unas cuantas que me gustaron de aquí pero tengo que volver a la otra tienda al bazar que fui a que he ido hoy y también quiero ir a Leroy Merlin a ver las que veo allí también os estaba comentando que al final seguro que me voy a quedar con la primera que vi con la que he visto en el primer bazar chino que lo reunía todo que era tupidita tenía un colorcito así como cremita pero muy muy clarito tenía caída y estaba bien de precio me costaba cada una 20 euros aproximadamente así que en general eso es lo que estaba contando de todo esto y al principio también me habéis visto cogiendo unas flores porque también quiero una zona que tengo con el pasillo quiero decorar con unas cuantas de flores y estaba viendo a ver lo que si me convencieron me convencieron pero al final no me convencieron porque estaba un poquito estropeada y por eso las dejé y nada aquí me veis viendo cortinitas estas de rayitas me gustaban mucho pero iba a ser demasiado rosa estas si me gustaron mucho con ese pequeño detalle de esas ramitas en rosa esas me gustaron bastante lo que pasa que veía que el tejido era muy transparente pero me gustan mucho también me hicieron gracias estas de corazón estas me eran muy monas y bueno aquí había otra parte con más cortinas y nada sigo viendo las mismas cortinas blancas y nada y aquí me tenéis viendo lo que había esta también era muy bonita esta también me gustó porque era lo que yo voy buscando una cosa así blanca con algún detalle así pero discretito y era un color así cremita y me gustó me gustó bastante también esta también me gustó y la he visto más barata en otro sitio lo que pasa que el tejido era muy áspero y no me convenció y bueno aquí tenéis el pasillo lleno de cortinas y ya pues me fui porque ya se me hacía tarde para recoger al peque y me gustó y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.